Vamos a hablar también de otras cosas, Alba Blanco, porque hay noche vieja con toques de queda, con cierres de acción nocturno, restricciones de horario en estelería, o sea que la cosa, desde luego, para sortearla hay que montárselo, pero mucho, mucho. No está la cosa para fiestas, desde luego, Cristina, pero lo cierto es que hasta ahora, en la Puerta del Sol, los planes para mañana ya están hechos. Desde el anochecer a las 6 de la tarde se va a iluminar la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional, a las 11 de la noche, una hora antes de las campanadas, se va a dar un espectáculo de luz y de sonido, atención, combinado con canciones para cantar en karaoke, para que la gente que vaya sola a tomarse las uvas, pues pueda cantar libremente, esperemos eso sí, que con mascarilla. A las 12 de la noche, con las campanadas, un videomapping y castillos de fuegos artificiales que se proyectarán con los colores de las banderas de España y de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué puede hacerse esto? Bueno, pues porque al final Madrid es una de las cuatro comunidades autónomas, junto con Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, que no tiene ningún tipo de restricciones para esta Navidad, ni siquiera el pasaporte COVID, tampoco para mañana, día de noche vieja. Dice Ayuso que al final, pues quieren mantener esa política sanitaria que han mantenido hasta ahora y así lo va a hacer. Esto contrasta con otras comunidades autónomas, donde las restricciones son mucho más severas, toques de queda y cierres, sobre todo de bares y de discotecas, mañana, día de noche vieja, con lo que eso supone. Ahora mismo, 10 comunidades autónomas directamente no pueden abrir el oce nocturno en Asturias, Cantabria y Cataluña. Tendrán que hacerlo a la una, a los bares de País Vasco, Navarra, La Rioja y la región de Murcia. Y tendrán una hora más a las dos en Galicia, Aragón y Canarias. La hostelería tiene hora, pero ojo porque en algunas comunidades también los ciudadanos. Ahora mismo, en Galicia, están pendientes de la decisión de su Tribunal Superior de Justicia, de que avale esa medida que prohíbe que se reúna, tanto en espacios privados como en espacios públicos, cualquier no conviviente, mañana, la noche de noche vieja, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Solo hay ahora mismo una comunidad autónoma que tiene ese toque de queda aprobado, así que los catalanes no podrán salir a la calle entre la 1 de la madrugada y las 6 de la mañana, mañana, día de noche vieja. Comparte restricciones con otra comunidad autónoma, con Canarias, restricciones de otro tipo, en este caso, en el número de comensales que podrán compartir mesa mañana, la noche de noche vieja. 10 personas en ambas comunidades podrán sentarse en la misma mesa. Y ojo porque en Canarias, ahora mismo, esta misma tarde, su Tribunal Superior de Justicia ha denegado ese toque de queda que sí tiene Cataluña. Decía su presidente, Ángel Víctor Torres, que hay que tener responsabilidad sobre todo a los jóvenes. Les pide que por favor nos hagan.